A 2.300.000 pesos asciende el costo de la inversión ejecutada. Trabajos en la red hidráulica y sanitaria, acciones de albañilería, pintura, electricidad y el acabado de la cubierta del local fueron las principales mejoras que aquí se aplicaron. Empeño de la gestión de gobierno, el partido y salud pública. En recorrido por el laboratorio, las máximas autoridades gubernamentales comprobaron la calidad del equipamiento médico instalado y las condiciones del local, resultado también de la estructura de dirección y trabajadores que ahora podrán asistir desde un mejor servicio a los pacientes. Adscrito al Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, la instalación médica que inició desde el pasado año el proceso de inversión brindará otros servicios y atenderá a niños hospitalizados y los que asistan de manera ambulatoria. El Laboratorio de Biología Molecular y Microbiología desde sus inicios ha constituido referente en el diagnóstico temprano de enfermedades y en la atención oportuna de la población en edad pediátrica y adulta. Junniel González Hernández, Nodisur.